Jueves 14 de diciembre y ya estamos listos para comenzar la tarde más picante de la semana y calurosa. Hoy vuelve el temible semáforo de Mauri y analizamos el desempeño de políticos y funcionarios. ¿Quién obtendrá la luz roja hoy? ¿Se prenderá la luz roja el semáforo? No sé, en minutos lo descubrimos. Además recibimos a las chicas del equipo de patinaje del Centro Valenciano para contarnos todo sobre Barbie, la obra que presentarán la próxima semana. Y conoceremos a María Salazar, la última finalista del premio San Juanino Solidario que está frente a la comunidad huarpe Cacique Cochahual. Ella junto a la comunidad buscan mantener vivas las tradiciones y en minutos la conocemos. Y como siempre la información más importante de la jornada de la mano de nuestros amigos de Diario Huarpe. Así es que ponete cómodo, se bate un mate, pero prendido a la pantalla que yo te invito, recién está comenzando. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva tarde. Yo te invito, tarde calurosa, por favor, la tarde más calurosa de la semana. Y pasó de todo. Empezamos más tarde, se habrán dado cuenta por un corte de luz, pero ya creo, creo sí, que ya me están viendo, que ya estamos al aire. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes a todos. Mucha gente preguntándonos por el tema de la transmisión. ¿No se están escribiendo? Muchísima gente que nos dice que no hay señal y que se cortó la transmisión en diferentes puntos de la provincia, pero ya estamos. Bueno, era obvio, estaba pronosticado para el mediodía de hoy el tema del viento sonda, ¿no? Temperaturas que van a elevar a los 45 grados, mañana un clima similar, bueno, jornada con algunos problemitas también. ¿Y si hay algo que nunca falta, calor y que se corte la luz? En muchos puntos de la provincia. Sí, esto ha pasado en diferentes puntos de la provincia, de hecho, desde esta mañana vos sabés que ya habían críticas al servicio de energía eléctrica, que siempre pasa, ¿no? Que ahí hace calor, se corta la luz, corre viento, se corta la luz, es como un problema reiterado, ¿no? En el último tiempo en la provincia, así que, bueno, otra vez estamos con el mismo problema. Es así. Bueno, vamos a empezar el programa un poquito diferente, ustedes se están acostumbrados a que todos los días arrancamos con la información, pero bueno, hoy tenemos media hora de programa, media hora menos de programa por todo lo que les hemos estado contando y los problemas técnicos al comienzo, así que hoy no va a haber noticias, yo no sé si es malo o es bueno, Mauricio, al final mejor ni enterarte. No, bueno, hay noticias que hemos venido contando, son muchas continuidades, designaciones, decisiones, ayer adelantábamos algo sobre el sueldo de los estatales y demás, así que vamos a estar contando, quizás que te me eche alguna noticia en la... ¿Me la vas largando? Sí, mientras damos el semáforo, por ejemplo. Porque ya lo vi que apareció por ahí, Mauri, pudimos, al menos el semáforo hoy... Rápido lo hacemos, ¿no? A ver, este no necesita luz, porque es un cartel. Sí, es un cartel. Empecemos con el semáforo entonces. Dale, viste que nosotros criticamos el verde de esta semana, criticábamos, no es que criticábamos, la gente lo hacía. En el último tiempo, la gestión de Rubén García, el frente del municipio de Rawson, venía teniendo muchos problemas, ¿no? Y una de las promesas de campaña que hizo Munizaga fue, bueno, el primer día vamos a arrancar con operativos de limpieza. Han tocado operativos de limpieza en muchísimos barrios del departamento y de hecho se ha logrado algo que es importante también hoy, que lo publica Diario Huarpe, es la declaración de la emergencia para justamente tratar el tema de la limpieza en el departamento. Así que esto es bueno, Ana, porque bueno, eso que se prometió en campaña empieza a cumplirse. Estuvieron en varios barrios del departamento haciendo bacheo, bueno, tocando obviamente todo el tema de limpieza, sobre todo ahí en el departamento. Así que, bueno, lo prometió en campaña, lo empezó a cumplir ni bien arrancó su gestión. El lugar de esta semana es para el intendente de Rawson, Carlos Munizaga, que obviamente tiene un montón para hacer todavía, ¿no? Un alivio, ¿no? Para los rawsinos porque estaban tapados de mugre, pero literal hemos visto cosas... Bueno, y han empezado por esos barrios justamente, ¿no? Por esos barrios que están con muchísimas complicaciones en la recolección de residuos. Nosotros contábamos aquí que venían diciendo que no tenían los recursos necesarios, no había plata para hacer eso. Bueno, finalmente esto, no sé si había plata, pero... ¿Y dónde sacó la plata? Mirá, ni bien entraron, se van a comprar algunos camiones de recolección de residuos que se van a pagar a través del leasing, digamos, de una operatoria bancaria de esta manera, pero la idea era justamente entrar y todo el personal volcarlo a lo que es recolección de residuos y a los operativos de limpieza puntualmente, ¿no? Verde, la semana nos vamos al amarillo. ¿Quién está ahí flojito con un 6 en la libreta? Mirá, lo pusimos a Luis Caputo, el ministro de Economía. Oh, me ve como te miras. Sí, estás bien. No estamos contentos. Viste que el otro día se dieron a conocer algunas medidas que tenían que ver con la eliminación, con muchas de las cosas que, digamos, en la previa a la elección del 19 de noviembre, la gente de la Libertad Avanza decían, es la campaña del miedo. Cuando te acuerdas, hablábamos del transporte de colectivos sin subsidios a 700 pesos, ellos decían, es mentira, la eliminación del subsidio al transporte, que va a empezar a regir desde el primero de enero, bueno, va a traer obviamente incrementos, por ejemplo, en el boleto de colectivos en la provincia de San Juan, que ya se manejan dos valores. Si la provincia continúa aportando subsidios, que venía haciéndolo a 3.000 millones por mes, el boleto va a rondar los 200 pesos. Si no, va a rondar los 500 pesos. Bueno, medidas que, de alguna manera, han contemplado, por lo menos en esta primera parte, con la eliminación de subsidios, sobre todo, a la clase trabajadora, ¿no? Y todavía no se ha oficializado. Ayer por la noche circuló, por parte de la Libertad Avanza, por ejemplo, una reducción de sueldos para puestos políticos. Vean. Pero, bueno, circuló extraoficialmente todavía estas medidas que mucha gente espera, que tampoco es que sirvan mucho, pero que la gente espera también un, de alguna manera... Es un mensaje. Es un mensaje, decir, bueno, mira, yo a vos te voy a quitar los subsidios, pero yo voy a... no voy a tener aumento de sueldos. Sí. Porque se habla hoy de, por ejemplo, eliminación de contratos y todo, que tiene que ver con los trabajadores. Pero no hay hoy una cuestión de, bueno, como los cargos políticos van a ganar menos, y esas cuestiones que, por ahora, no se han dado a conocer. Así que, el amarillo de esta semana es para Luis Caputo. Mucha gente, cuando se hablaba de un ajuste, porque, a ver, lo del ajuste lo dijeron siempre, ¿no? Sí. Pero cuando se hablaba de un ajuste, que lo paga el Estado, ¿no? Sí. La gente decía, bueno, pensaba que era solo el sueldo de los políticos. Y no, tiene que ver con subsidios a las tarifas, al transporte. Pasa que por ahí no se entendió que el Estado también es la gente, ¿no? Sí. Por ahí va, me parece. Bueno, y hay varias cuestiones, ¿no? Vos fijate que el dólar blue, hasta hoy, al mediodía, creo que estaba sobre los mil pesos. Ahora bien, hay un montón de productos que antes aumentaban con la excusa del dólar, que hoy han seguido aumentando de la misma manera. Es así. Estamos hablando de litros de nafta. Ayer habían colas de cinco, seis cuadras en las estaciones de servicio para cargar combustible. Hoy, viste, como que ya lo hemos asimilado, ¿no? El litro de nafta entre 600 y 700 pesos, 800 sale la infinidad de 10. Bueno, vamos asimilando, eso es lo malo que tenemos los argentinos. Nos quejamos al principio, asimilamos rápidamente el golpe, nos resignamos y seguimos pagando los aumentos en todos los ámbitos, ¿no? Aumentó la carne, aumenta la harina, aumentan los servicios y seguimos igual. Amarillo, amarillo del semáforo de la semana. Y el rojo, ¿quién no aprobó? ¿Quién hizo las cosas mal esta semana? Mirá, el rojo de la semana, ahí está, el ex gobernador Sergio Uñac, actual senador nacional. Ya ni se enoja con vos. Antes se enojaba seguido. Ya está. Igual, nosotros también lo veníamos criticando antes, ¿no? Pero hay dos cuestiones que han quedado, si se quiere demostrar con la decisión, podés estar de acuerdo con la decisión de Orrego del otro día de bajar a través de un decreto e incluso eso ha generado hasta discusiones dentro del seno del actual gobierno que tienen que ver con cuestiones de si un decreto le puede ganar a una ley, en lo jurídico, cuál tiene más peso y demás. Digo, la decisión de Orrego de darle baja las plantas permanentes que se otorgaron durante los últimos seis meses, no renovar los contratos que se entregaron en los últimos nueve meses, todo bajo la gestión de Uñac, ha mostrado dos cosas, que un gobierno quiere ponerle freno a los nombramientos que se habían hecho fuera de la ley y otro que sin duda hay dos visiones, o quiso dinamitar al gobierno de Orrego y ponerle palos en la rueda porque son casi 5.000 esas personas que están siendo analizadas. O fueron muchos favores que devolver también. Mirá, el primer día Orrego dijo, son 2.000 personas, eso lo dijo el lunes en la mañana. Diario Huarpe publicó en la edición papel del día martes que eran 5.000 las personas que estaban siendo evaluadas. Ayer el gobernador reconoció que eran 5.000 personas finalmente las que estaban siendo evaluadas entre trabajadores que habían pasado a planta permanente en los últimos seis meses y trabajadores que habían logrado el contrato en los últimos nueve meses que la ley lo prohíbe por una cuestión de no aumentar lo que tiene que ver con los gastos corrientes nueve meses antes de entregar el mandato. Bueno, por esto claramente el rojo se lo dio a Uñac. Rojo de la semana, rojo, amarillo y verde. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el semáforo? Te leemos. Escribínos a nuestro mensajero. Aquí está en pantalla. Te vamos a leer durante todo el programa. Pero ahora, Mauricio, te dejo un ratito. Porque vos te acordás que yo te he contado en muchas ocasiones, incluso con certificación por parte del profesor que en ese momento... Sí, que patinabas. Una gran patinadora, Mauricio. Sí, me acuerdo. No estás para dedicarse de tiempo. Esta nota me va a hacer recordar esos viejos, viejísimos tiempos. O sea, acompáñame porque hay un muy buen plan para la semana que viene relacionado al patinaje artístico. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Gracias. Tienen una muy linda propuesta que presentarnos Marisa Cabello y... No, Mariana, Mestre y Antonella. Perfecto. Bien, sí, tengo mal puestos los nombres, pero no importa. Mariana y Antonella, ¿cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. Arrancamos de nuevo entonces la nota. ¿Qué tienen para contarme? Me dijeron que hay una propuesta muy interesante para la semana que viene. Sí, la semana que viene tenemos el show anual con la temática de Barbie. Bueno, fue un boom este año con el estreno de la película. Y todas las chicas estaban recontraprendidas. Pero me imagino cuando les contaron que era el tema, ¿no? Estaban esperando que sea ese realmente. Y bueno, nosotros todos los años hacemos temáticas diferentes. Sí. Y que incluyan, o sea, que tengan un hilo conductor. Nada, temática completa. Diferentes cuadros. Diferentes cuadros, sí. Este año, por ejemplo, con el tema de Barbie, no vamos a estar solamente en la película nueva, sino que vamos a hacer como un paso en la historia de la muñeca Barbie. Ay, mirá, qué lindo. Arrancando con una Barbie bailarina, Barbie sirena, así. Por diferente, las demás las dejo ahí. Y todos los chicos y chicas del club van a estar participando. Ahí están muy, muy entusiasmados. Pueden pasar, chicas, y les vamos viendo porque yo les veo los trajes. Y tengo unas ganas de que los vean bienvenidas. Acá no van a poder mostrar sus destrezas, pero miren lo que son esos trajes, esas mallas. Contame, ¿cuántas categorías hay? Si quieren, vengan un poquito más acá, así se ven todas. Acá, al lado mío. Mientras las propias me van contando de qué categorías son, cuántos participantes hay en el show. Y bueno, las categorías van de las iniciales, que son las que recién arrancan a patinar. Como ella, más o menos. Como ella, por ejemplo, de unos cuatro añitos. ¿Cuatro años tenés? ¿Y ya patinás? Impresionante. Y como última categoría tenemos lo que es el grupo de adultos. Bien. Como está el señor acá, también presente. Muy bien. Que bueno, este grupo de adultos igual está pensado tanto para gente mayor que nunca haya patinado, como también chicas que hayan patinado en su momento y ahora quieran retomar. Y volvés. Bien. Y lo pueden hacer más de forma recreativa. Bien, me encanta. ¿Y todos van a participar del show de Barbie? Todos, todos. Bueno, este año, bueno, finalizamos el año con 80 patinadoras. Bien. Porque siempre hemos tenido ahí en el club que tenemos solamente el horario de siesta. Pero a partir del año pasado arrancó turno mañana también, turno siesta, turno tarde y se agregó el turno noche con el turno de adultos. Bien. Así que pudo crecer muchísimo. Un montón. Y ahora, bueno, algunas por... Nosotros hemos estado con torneos hasta ahora, hasta el fin de semana del 1 de diciembre. Y bueno, por esta razón ha sido que hemos terminado haciendo el show ahora el 21 de diciembre. Y por ahí, bueno, algunas con el tema de que es cerquita de las fiestas, ya viajan o ese tipo de cosas. El show pasa y bueno, algunas no han podido participar. O sea, que las 80 no van a poder estar, pero 70 patinadoras van a estar. Que es un montón. Cuéntenme, ¿dónde, cuándo, a qué hora todo? El show se realiza el próximo jueves, 21 de diciembre, a las 21 horas, en el Estadio La Superiora. Perfecto. ¿Se compran entradas de manera anticipada o se pueden comprar ahí en la puerta? Hasta este viernes se pueden comprar de manera anticipada. ¿Hasta mañana? Hasta mañana, sí. Se pueden pedir por la página de Instagram, que es patinartístico.cb. Bien. Se pueden pedir ahí y bueno, las retiran por el club a las entradas anticipadas. Y si no, ese día en la puerta. Perfecto. Me parece como una muy buena oportunidad para que vayan las, bueno, las chicas y los chicos y que se entusiasmen, porque la temática, como ustedes dicen, a qué nena, a qué nena incluso le entusiasma, ¿no? Y conocen un deporte que por ahí, en el último tiempo se ha dado más a conocer, pero hasta hace un tiempo no era tan, tan conocido en la provincia. Sí, este último tiempo realmente, con un montón de eventos deportivos y todo, se incluyó mucho el patinaje artístico como en la agenda común, pero está buenísimo para que vaya toda la familia, se diviertan, porque hay variedad de todo. ¿A partir de qué edad reciben a un niño que quiera empezar a aprender a patinar? Y a partir de los 3, 4 años, siempre y cuando, bueno, ellos puedan manejarse solos, más que nada, por un tema de poder ir al baño. Que no usa pañales. Claro, de 3 años, escolarizado. Bien. Importante. Y a partir de ahí, ya pueden empezar y, bueno, va el problema. Y pueden competir. Claro, por supuesto. Sí, 4. Nosotros participamos del torneo Arroyo, que es el torneo para las chicas que están comenzando. Federación, regionales, nacionales. Y ahora yo me acuerdo cuando yo iba a patín, estamos hablando de muchos años atrás, estaba escuela, que era lo de los círculos para la gente, sí, hacía un montón. Y, bueno, pero no hace tanto, que 10 años no son nada, hasta los 17, más de 10 años. Y después volví, después volví de grande. Bueno, escuela y libre, y estaba empezando danza, hoy hay más disciplinas. Y, bueno, hoy en día está escuela, libre, danza, free dance. Bien. También existe la posibilidad de competir en cuarteto, en show, en sincronizado, que es como en pareja. No, todo eso no existe. A precisión, me acuerdo. A precisión también, todavía sí. Eso sigue existiendo. Sí, sí. Bien. Y está como una nueva modalidad de competir en escuela, que se llama sincronizado, que puede ser de aparejo o de cuarteto. Mira. Y en el club se hacen todas esas disciplinas. Hacemos libre, escuela, danza y free dance. Las más divertidas. Bueno, yo quiero hablar con... Ya me van a repetir ustedes todo sobre el show para que la gente le quede, pero yo quiero hablar un poquito con las chicas. Está prendido esto, ¿cierto? Sí. No me paro, me quedo acá. ¿Cómo andas, bonita? ¿Cómo te llamas? ¿Y hace cuánto empezaste? Hace poquito, ¿eh? ¿Este año? Sí. Y vos salís en el show. ¿Se puede saber cómo es tu traje rosado? ¿De qué color? ¿El rosado? Sí. ¿Y con quién más salís en tu cuadro? O en tu coreografía. ¿Con ella, por ejemplo? ¿Son compañeras? Sí. ¿Y vos cómo te llamás? Juliana. Juliana. ¿Y estás entusiasmada con el show? Sí, ¿ah? ¿Han estado ensayando mucho? Sí. ¿Hace cuánto empezaste, Juliana? Hace... Un año, más o menos. ¿Un año? Acá vamos a hablar un poquito con las más grandes. ¿Algo que nos puedan adelantar sobre el show? ¿Algo que a ustedes más les llamó la atención? ¿Los trajes peinados? ¿La música? Sí, la música. ¿Sí? ¿La música? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Samira. Samira. Tenemos a Samira, Juliana por acá. ¿Cuál era tu nombre? Juliana. Juliana. ¿Vos eras Juliana por aquí? Luana. Luana. Anto. Anto. Ludmila. Ludmila, ¿qué traje que tenés? ¿Y ese traje dónde lo usaste en una competencia? Sí, en provinciales y algunos regionales. Pero, ¿y libre para patín... Para... Para danza. Para danza. El tuyo también está buenísimo. ¿Este es para libre o no? Sí, para danza, escuela y libre. ¿Y este es el traje del club? Sí, es este del club. ¡Ay, está buenísimo! ¿Cuál es tu nombre? Emilia. Emilia. Esa es otra diferencia. Cuando yo estaba, los trajes eran más aburridos. No tenían brillo, no nada. Era una pollera como con volada. No era así. Por aquí, ¿cuántos años tenés? Nueve años. ¿Y tu nombre? Bárbara. ¿Arrancaste hace mucho o hace poquito? No, hace dos años. Hace dos años. O sea que ya... Por ejemplo, bueno, Carrito Bandera, saltos, ya sé. Sí. ¿Qué salto? ¿El que más te sale? El que más me sale es el salto de vals. Salto de vals. En mi época se llamaba inglés. Claro, el mismo. Ay, me siento tan vieja. ¿Cómo andás? Bien. ¿Vos cuántos años tenés? Catorce. Catorce. Ay, sos altísima. ¿Vos hace cuánto empezaste? Desde los cuatro años. ¿Desde los cuatro años? Sí. O sea que ya sos una grosa. No. No, yo creo que sí. Es una grosa, ¿cierto? Y competís todo. Sí. Ya, por ejemplo, saltos dobles hacés. ¿O ahí? Ahí. ¿Qué miedo? A mí me daban un miedo. Yo cuando dejé estaba ahí empezando con los dobles. ¿Y por acá cuántos años tenés? Diecisiete. ¿Y cuándo empezaste? Eh, uf, hace un montón. ¿También? Desde que tenía tres, cuatro años también. Uy, hace un montonazo. ¿Siempre en el valenciano o fuiste? Sí. No, siempre en el valenciano. Siempre. Bien, tenés la camiseta entonces. ¿Y por acá? Me voy a preguntar los años. No te voy a preguntar los años. Pero sí hace cuánto estás en el club. Cuarenta y cinco. Yo hace un año. En realidad, Bárbara es mi hija. ¿Bárbara? Entonces, de ahí yo me prendí en el grupo que son las técnicas que Ángela y ella, una con Sofía. Y bueno, y me prendí en el grupo de patinaje artístico adulto. ¿Cuál es tu nombre? Marcelo. ¿Y cómo se porta Marcelo? Y a veces hace caso, a veces no, pero bien, bien, se porta bien. ¿Es buen alumno? Sí, es buen alumno. Pero y contame, ¿cómo fue la, por qué tomaste la decisión? ¿Veías a tu hija y decías che? No, a mí me gustó el patín. Yo jugué, pero lo dejé, o sea, el hockey jugué yo. Ah, bien. Pero dejé muy pequeño. Sí. Y después, bueno, para acompañarle un poco la pasión de ella, bueno, era la mía, entonces digo, bueno, me compré los patines y bueno, ella se entusiasmó y ella le gusta. ¿Y te enganchaste? Sí, vamos juntos, la madre también viene y venimos todos, entonces. Ah, ¿tu mamá también? Sí. ¿Y quién patina mejor? ¿La mamá o el papá? Ay, las dos. Los dos. ¿Estaría bueno, por ejemplo, que hagan pareja? Tal vez sea. No, no es difícil. Van, porque viste, yo me imagino un show donde hagan pareja ustedes dos. Sí, estaba difícil. Nosotros también nos imaginamos. Pero no sale. Nosotros ya se lo propusimos, pero no, se empujan mientras van patinando entre ellos dos. ¿En serio? Sí, sí, pero bueno, se va a intentar, se va a intentar que hagan pareja. Che, pero qué bueno, me encanta, porque es un muy buen ejercicio, es completísimo el patina. La verdad que es un deporte muy, el artístico es muy bonito. La verdad que sí. Bueno, chicas, las felicito. Hermosos los trajes, me ha encantado conocerlos. Me han dado unas ganas de ponerme los patines. Los tengo ahí llenos de polvo, pilas de araña, pero deben funcionar. Y podés, podés. Suparte al grupo de adultos y quién te dice. Che, pero yo la última vez que fui, a ver, hace cuando nació mi primer hijo. Y hará como seis años la última vez. Y hacía dobles todavía. Tan mal no estaba. Re bien. Pero bueno, después me pasaron dos embarazos más, varios kilitos. Así que no sé, tendría que probar. Pero sí, me entusiasma mucho ir a esto. Cuéntenme todo, todo lo que me contaron recién para que la gente no se olvide. Ya tengo mis entraditas. Cuéntenme, de nuevo. Bueno, el jueves 21, 21 horas, en el Estadio de las Superiores. Se pueden conseguir entradas hasta mañana anticipadas. Bien. Por la página de Instagram, patinartístico.cb. O en el mismo día en la puerta. Perfecto. Y acá tenemos cinco entraditas para sortear entre quienes nos escriban, que quieran ir. Vamos a sortear tres y dos, para que vayan dos grupitos, digamos. Puede ir una mamá, un papá y un chico. Bueno, como quieran, repártalas. Pero vamos a ser dos ganadores. Tres entraditas y dos. Ustedes nos escriben a nuestro mensajero y al finalizar el programa la sorteamos. Chicas, la verdad me ha encantado tenerlos. Me ha dado mucha nostalgia la nota. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un re gusto. Y estás más que invitada y toda la gente. Ahí estaremos. El gusto es mío y a mí me encantaría, porque mi hija tiene dos años. Pero me encantaría que en unos años verla así, como ustedes, con esos trajes y esos patines y tan contenta con ese peinado. Chicas, me ha encantado conocerlas. Chicas y chicos también. Un ejemplo. La verdad que yo pongo excusas. De excusas te voy a seguir. Vamos a ver si volvemos. Un gustazo. Bueno, todos más que invitados entonces a ver el show Barbie el 21 de diciembre, 21 horas en el complejo La Superiora. Ya sabés, participá y hoy tenemos cinco entraditas para sortear. Nos vamos a un breve corte en el próximo bloque. Seguimos con mucho más. Yo te invito. Oh, I'm having so much fun. Well, Barbie, we're just getting started. Oh, I love you, Ken. Oh, I love you, Ken.